Este es el primer video de una serie de videos en los cuales pretendo explicar este flujo de trabajo con Google Classroom, pero sin utilizar cuentas de pago de G Suite o G Suite. G Suite es un servicio de Google que la mayoría de nosotros utiliza de forma gratuita porque incluyen estos servicios que estoy marcando acá. Pero además de tener esta modalidad de utilizar el servicio gratuitamente, G Suite viene en diferentes tipos de licencias o cuentas y todas estas cuentas implican que tengamos que hacer algún tipo de pago. La que nos gustaría tener la verdad es G Suite for Education, pero eso implica, no es un pago muy caro, es un pago de más o menos 5 dólares por cuenta al mes, pero las cuentas deben ser tanto para profesores como para estudiantes. Entonces, si le pidiéramos a la universidad tener que meterse en el programa de G Suite for Education, tendría que, la universidad tendría que pagar cuentas para todos los estudiantes y para todos los profesores para que todo realmente funcione bien. Entonces, si bien no tenemos chance de utilizar esta opción, pero pues les voy a mostrar la forma en que me las he ideado para poder trabajar sin tener que pasar por las cuentas de pago de G Suite. Es un poquito, digamos, lioso desde el punto de vista de que hay que seguir un procedimiento fijo para evadir ciertas restricciones, pero funciona. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener una cuenta en Gmail, una normal. No se necesita utilizar una cuenta de, digamos, ustedes están con una cuenta de la universidad, no necesitan tener esa cuenta, con la de Gmail está bien. Y también sus estudiantes tienen que tener una cuenta de Gmail, porque algunas comunicaciones que se hagan a través del Classroom no se van a hacer bien. Algunos estudiantes me han reportado que no les llegan los correos y es porque me han provisto correos de Hotmail, Yahoo, de algún otro tipo de servicio que no necesariamente era Gmail. Así es que hay que obligarnos todos a utilizar este tipo de cuentas simplemente para poder tener acceso al servicio. Desde el momento que entramos a nuestra cuenta, y haremos eso aquí, por ejemplo, voy a entrar a mi cuenta, voy a entrar a gmail.com. Desde el momento que entramos a nuestra cuenta, ya estamos logueados dentro de todos los servicios de Google. No solamente estamos logueados dentro de nuestros servicios de Gmail. Entonces, a ver, voy a utilizar esta cuenta. Introducirán, una vez que hayan creado sus cuentas, espero que sí sepan hacer eso. Introducirán su nombre de usuario y su password para poder entrar, por ejemplo, a su cuenta de Google. Y ya estamos en Google, ¿no? Entonces, como ya estoy dentro de Google, eso significa que ya estoy logueado dentro del servicio. Fíjense, aquí arriba estoy ya con mi cuenta de correo electrónico, Ricardo Quiroz. Entonces, estoy dentro ya de la cuenta. Entonces, ahora puedo entrar a Classroom. Si nunca lo he hecho, la dirección para poder entrar dentro del servicio de Classroom es esta dirección. Classroom.google.com. Esa sería una forma de entrar, ¿no? Por medio de este URL. Y la otra forma de entrar es, ah, bueno, pues estoy en modalidad incógnito. No se puede. Hay un panelcito con varios íconos aquí a la derecha para poder llegar a Classroom rápidamente. No importa. Entraremos a Classroom por primera vez. Ese es, estamos cumpliendo con el segundo paso. Vamos a crear cursos en Classroom, ¿ya? Entonces, quiero que vean una cosita justo antes de que entremos. Voy a crear una nueva pestaña más. En esta nueva pestaña voy a entrar a mi servicio de Google Drive. También estoy, desde el momento que me he logueado, estoy dentro de mi cuenta de Google Drive también. Aquí tengo 15 gigabytes disponibles para usar para lo que yo quiera, gratis. Y, pues, tengo chance de utilizar las herramientas de ofimática de Google que están asociadas con Google Drive, ¿no? Bueno, entonces, quiero meterlos a mi cuenta de Google Drive para que vean qué es lo que va a pasar en mi carpeta. Ya, ahorita, mi carpeta está vacía. No tengo nada, por eso entraré a esa cuenta. No hay nada. Y vamos a comenzar a crear nuestra primera carpeta, nuestra primera clase. Y van a ver lo que pasa en el Google Drive. Bueno, aquí está mi cuenta. Le voy a decir que quiero continuar. Y listo. Ya tengo aquí una clase de prueba. Ah, pues, es que yo ya hice una clase de prueba antes y la borré. Bueno, entonces, no importa. Vamos a crear una nueva clase. Para crear nuevas clases, aquí hay unos iconos chiquititos, lo que un poquito menos me gusta. Aquí hay una que dice crear una clase o unirse a una nueva clase. Los estudiantes tendrán que unirse a clases nuevas y vamos a ver eso más adelante en otro video. Creamos entonces, unirse a la clase o crear una clase. Vamos a elegir crear una clase. Aquí Google nos está advirtiendo, nos está preguntando básicamente si tenemos una cuenta de G Suite for Education. No la tenemos. Entonces, nos dice, pues, dice de que puedes registrarte gratuitamente. Es un juego de palabras, ¿no? Sí, el registro es gratuito. El uso de la cuenta no es gratuito. Bueno, entonces, con esto estamos diciéndole, leí, comprendí todo. Percionamos continuar. Y acá se nos pide los primeros datos de nuestra clase. El nombre de la clase, algo totalmente obligatorio. Digamos, aquí voy a registrar una de las materias que dicto. Sonido, sección. Digamos, ¿a qué carrera pertenece esa materia? Digamos, este es de publicidad y marketing. Asunto, ¿de qué trata la materia? Si quieren poner estos datos, no hace falta, no es necesario. Aquí, si quieren, pueden poner el código de la materia. Depende de ustedes. Entonces, no es útil para nosotros, no nos sirve y tampoco tenemos que asignar ninguna sala. Con que hayamos puesto el primer dato que es obligatorio, basta. Y van a ver la ventaja de haberle puesto este PYM aquí, ¿ya? Entonces, podemos crear. Esperamos un ratito para que se cree la clase. ¿Sí? Se está creando mi clase. Y ya está lista mi clase. Lista para poder, dice, ¿cómo invitar a tus alumnos en clase? Parece que la cosa va bien. Y yo voy a cerrar esa ventanita. Aquí está la clase. Ahora, vamos a Google Drive para ver qué es lo que ha pasado ahí. Y ahora verán que se ha creado una carpeta que se llama Classroom. Y ahí dentro se ha creado una carpeta para su materia, para su clase. Eso es lo que hace Google Classroom. Aprovecha el espacio que tenemos en nuestro Google Drive para poder crear nuestros cursos ahí. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja primera inicial es que, pues, podemos utilizar 15 gigabytes de espacio para compartir contenido con nuestros estudiantes. Desventaja. Nuestros estudiantes van a tener que subir evidencias, vamos a tener que subir material, tal vez videos. Y puede ser que los 15 gigabytes no nos alcancen. Entonces, tenemos que tener un cuidado de administrar bien el espacio en nuestro Google Drive para que no nos pasemos del límite. Aquí siempre van a ver a la izquierda las opciones de almacenamiento y parece que todavía tengo todo vacío. Pero ese es, digamos, el gran pero. Después, a mí me encanta por encima de utilizar Schoology, me permite tener total control sobre los contenidos que se están creando. Dentro de esta carpeta, fíjense, todavía no hay nada. Está totalmente vacío. Entonces, voy a volver otra vez a la carpeta principal y voy a volver otra vez a mi clase. Entonces, este bannercito de acá, ese puede cambiar. Aquí a la derecha hay una opción que dice seleccionar tema y aquí aparecen unos cuantos temas ya prefabricados y aquí hay varias categorías que si quieren las pueden ir escogiendo dependiendo del tipo de materia que ustedes tienen. O si quieren, finalmente, también, en vez de elegir un banner prefabricado, pueden subir una foto suya para que ustedes personalicen su materia. Bueno, notarán que la sección esa que escribimos hace un rato aparece aquí. Entonces, esa es, digamos, parte de lo interesante de haber puesto una sección y también forma parte de esto, o sea, que aquí nos damos cuenta de que la materia de sonido pertenece a la carrera de publicidad y marketing. Bueno, para eso sirve. Ahora, si no utilizáramos Classroom a distancia, lo que deberíamos hacer es de que cuando estamos en la clase con los estudiantes, deberíamos, voy a hacer clic acá, ¿sí? Deberíamos mostrarles a los estudiantes este código en grande en la pantalla para que ellos, teniendo también sus cuentas de Gmail y entrando también a Classroom, ellos puedan añadirse a nuestra clase por medio de utilizar este código. Y así de fácil es. Así es como los estudiantes se pueden añadir a la clase por medio de saber cuál es el código de la clase. Ya, esa es una manera, pero prefiero mostrarles otra forma ya que vamos a hacer las cosas de lejos, ¿no? Bueno, eso es todo para comenzar a setear nuestro curso. En un siguiente video les explico cómo vamos a hacer para manejar las herramientas dentro del curso.